... Hay novedades con este señor, con el caso de este señor, el senador Alperovich. ¿Te acuerdan que le dijimos que ya se van en la semana? La sobrina de Alperovich iba a ratificar su denuncia por los aires, ya lo hizo. Hay información de último momento que tienen esta mañana. Se han perdido mañana, pero está. Adelantá un poquitito, Nico, esta mañana que está cerca tuyo. Sí, así es. Se trata de una ratificación de la denuncia. Fue una audiencia de más de cuatro horas en el juzgado número 35, a cargo del doctor Osvaldo Rapa, según informa el equipo que está haciendo el acompañamiento de la joven denunciante en este caso. Ella estuvo frente al juez, frente al fiscal Santiago Bismara, y tuvo acompañamiento de profesionales del Instituto Nacional de la Mujer. Así que esa es la novedad ratificada. La denuncia contra José Alperovich. Bueno, ¿tenés algo más, Mariana? No, también es eso. Es básicamente eso. Es eso, Mauro. Más que nada, lo que va a pasar, me señalaban antes fuentes judiciales, es que se unifiquen las causas. Lo más probable es que la causa que se sustancia en Tucumán y la que se ratificó hace minutos en Buenos Aires, como es el mismo delito, es probable que se unifiquen, lo que todavía no queda claro, y es parte de la discusión político-judicial, es dónde debería quedar radicada, porque en Tucumán lo que reclaman es que podría haber una justicia adicta o a un sector de Alperovich y que eso podría entorpecer todo el proceso de investigación. Así que ratificada la denuncia en Buenos Aires, como recién contaba Nicolás, lo que ahora va a pasar como paso siguiente es que ante un mismo delito radicado en dos juzgados, como es el mismo delito, se unifiquen causas, lo que se tendrá que esperar es si se unifica en la provincia de Tucumán o queda radicado en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acaba de declarar entonces la señorita supuestamente violada por Alperovich y lo complica mucho. Cuatro horas, me parece que son cuatro horas a dar supuestos detalles de lo que ella sabrá, que pasó y habrá dicho, es fuerte. La verdad es que es una declaración fuerte en uno de los temas del día. Bueno, ¿cómo es la doctora Marangoni? ¿Bien? Hola Mauro, ¿cómo estás? ¿Doctor Zuleta, bien? Encantado, ¿cómo estás? ¿Doctor Martínez, bien? Siempre bien. ¿Doctor Leyser, bien? Por supuesto. Ahí paro, porque si no se agarra tanto y dice ya está, nos vamos a dar el miércoles, no. Bueno, ¿cómo estamos viendo la transición, Enrique? ¿Cómo estamos viendo de acá, que faltan ocho días y demás? Transición con un presidente que está de viaje y un presidente que está en la oficina. Sí, va a estar, el 6-7-8 va a estar afuera este Macri. Mirá que bien. 6-7-8, clave. Bromas aparte, creo que es una transición que me parece tiene aspectos bastante positivos. La sociedad no está crispada, no hay una grieta, la política está nerviosa, los funcionarios menos de lo que parecería. Con el Cristina hoy fue tremendo. La gente que llega al gobierno es toda gente con experiencia, ha estado varias veces en el gobierno, va a entrar a sus despachos y van a encontrarse con el mundo que ellos conocen. La burocracia no va a tener problema porque la etapa del PROP fue vertiginosa, pasó rapidísimo, no dejó casi nada. Me parece que ahí va a haber toda gente que ha sido ministro, secretario, subsecretario. Ahí no va a haber aprendizajes, ni va a haber gente que está buscando dónde están los botones, ni va a haber lobistas. Es muy difícil para los periodistas esta etapa, lo fue toda la etapa de Kirchner. ¿Para los periodistas? Para los periodistas sí, porque son gobiernos muy cerrados los de los Kirchner, los dos gobiernos, muy cerrados, generan la información que les conviene, no está mal ni bien, pero la idea de que vos estás conversando con el ministro y el ministro te dicta, lo que vas a escribir y decir... ¿Cómo? Muy difícil. ¿A quién le hace eso? A algunos diarios. Ah, esos son los diarios. Al gran Mauro no. A mí nadie va a decir lo que tengo que escribir. Pero vos sabés muy bien lo que estoy hablando. Yo sé. Son gobiernos muy crípticos, muy cerrados, saben en general, saben lo que hacen, están con gente que no busca popularidad en general. No hay, incluso, fíjate bien cómo, creo que esta demora de Alberto Fernández en soltarlo, no me ha tenido más que ver con lo interno que con lo externo. Afuera están los lobistas, están los abogados, están los bonistas que quieren saber con quién hablar. Pero adentro le ha sido mucho más difícil a Alberto Fernández generar esa, vamos a decir, esa masa crítica. ¿Y por qué? Porque él en realidad cuando unifica esto, lo hace de un no lugar. Él no tiene un partido político, votos propios, él logró algunos milagros. Los foros patagónicos de febrero para acá que son los que comenzaron la unidad. Después, masa. Masa es por lejos el factor principal de la unidad del peronismo. Ese 20% de 2015 estaba pendiente ahora y hubiera ocurrido si masa era candidato. Y eso era la derrota del peronismo, bajo cualquier concepto. No había ninguna fuerza capaz de traer a masa. Alberto hizo eso y muchas cosas más. Y como lo hace no siendo un primus inter pares, es alguien que está al servicio del resto, le ha sido más fácil, le va a ser fácil gobernar. Es una forma de administración difícil porque hay poder muy fuerte, hay una megafuerza, esa megafuerza está expresada en el Senado, sobre todo. En la Cámara de Diputados también hay un proceso de unidad muy interesante. Hay mucha crispación porque Macri les está volviendo a hacer el favor de estar enfrente, unido. Todos esos actos le vienen perfectos porque es la idea de que hay un riesgo, hay un enemigo exterior. Si Macri hubiera hecho lo que han hecho todos los presidentes norteamericanos, que es irse a hacer una fundación y a visitar el mundo y dejar a la presidencia, no, ha hecho la de los presidentes latinoamericanos, que es ser el jefe de la oposición. Eso crispa, dialectiza, confronta y garantiza que tenemos crispación. Dijo que se va, no va a ser nunca más candidato. No, 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 va a estar al frente. Ya decidió cómo va a ser el partido. Bullrich va a ser la presidenta. Sí, pero... El bloque radical, bueno, Mac Negri y no Cornejo. No, no, no. Creo que vamos a tener un presidente, como la tradición latinoamericana, que sale de presidente y se va a enfrente para buscar un próximo periodo. El lenguaje con que lo haga es distinto, pero eso es la madre de la crispación de los presidencialismos. Los presidentes, lo demostró ya en su momento Jorge Washington, se tienen que ir. Es imprescindible en la república presidencialista que el presidente deje el poder y permita que sus partidos se rearmen. Obama hace su fundación, Reagan, Bush, cualquier presidente, solo Roosevelt, en una época muy crispada de guerra, intentó eso, variarlo. Pero es fundamental en la república constitucional la periodicidad de las funciones del presidente. La reelección presidencial no funcionó en ningún lugar. Es tal vez una de las verrugas internas que tiene el cuerpo constitucional. Doctor Marangoni, ¿cómo estamos? En todo esto que describe él, ¿cómo está la economía? Anestesiada. 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 En todo sentido. Eso quiere, pero está mal. Ah, bueno, depende. Anestesiada mal. Primero tuvo la anestesia del primer cepo, que funcionó bien las primeras semanas e inmediatamente el paciente se volvió a despertar. Le hace por el paciente el dólar, la incertidumbre financiera, etc. Y luego en la misma noche de la elección del 27 de octubre vino la superanestesia, el supercepo, que de alguna manera generó esta justamente calma chicha que tiene que ver con el hecho de un torniquete muy fuerte que le ha permitido al Banco Central volver a comprar dólares cuando antes vendía, que ha terminado o por lo menos ralentizado muchísimo la fuga de depósitos en dólares, pero que mantiene a la economía real en el quinto subsuelo y que de alguna manera empieza a medida que se acerca el 10 de diciembre a plantear algunas preguntas. ¿Qué va a pasar con el paciente? Vienen 4 millones de puestos de trabajo, según la Nación de Ayer, ¿lo viste? Sí, lo vi. Digamos, ¿qué va a pasar con el paciente en la medida que vos lo tengas que ir sacando la anestesia? Porque no se puede vivir con anestesia todo el tiempo, no se puede vivir con cepo, supercepo todo el tiempo. No me refiero al cepo para las personas individuales que llegó para quedarse mucho tiempo. Me refiero para el que está vinculado a la empresa a la actividad económica en general. Para eso va a haber que esperar el 6, la confirmación de los nombres de las mujeres y de los hombres que ocupen el gabinete de Alberto Fernández y lo más importante, el 10, las medidas. Hasta acá hay mucho rumor. Lo que hay que esperar es el texto de lo que se anuncie. Sabemos cuál es el contexto, que es el pacto social. Pero un pacto social no se puede comer sin el menú. Cuando tengas el menú, cuando sepas cuál van a ser las medidas, que yo creo que como todo gobierno va a arrancar con medidas más que con programas. Todos los gobiernos arrancaron con medidas. El programa es algo que se encuentra después. Por eso usted decía lo de la nación de ayer que anuncia medidas para conseguir puestos de trabajo. Está bien, son medidas. Veremos cómo se articulan, porque vos tenés que anunciar medidas en el terreno cambiario, en el terreno fiscal. ¿Eso es un plan o no? No, no es... ¿Y qué es? Son medidas. Un plan es algo mucho más integral, un plan es algo... A ver, el plan es la típica imagen que algunos tenemos, porque tenemos algunos más años, digamos, del ministro de Economía que caza la cadena nacional o el canal de televisión o lo que quieras y durante una hora y media te explican el programa punto por punto. No sé, es Surruil explicando el plan austral, es Cavallo explicando la convertibilidad, es Lavania desde la época de Dualde o es Dujovn explicando el fondo... De acuerdo con el fondo monetario. Pero lo que voy a decir, nunca se lleva como primera instancia eso. No, no, porque... No es solamente por un tema de que los políticos se han improvisado. No, no, no. En general vos llegás con cierto panorama y después el ir transitando la gestión y ver de alguna manera la cantidad y la calidad de problemas y la dimensión de los mismos te va llevando a ajustar detalles y en algún momento encontrás el programa o no lo encontrás. Me parece que arrancás con medidas, todavía no las conocemos y, insisto, lo que habrá que ver es variables fundamentales. Si una vez anunciadas esas medidas vos vas a tener la misma o menor o mayor inflación, si el Banco Central va a seguir acumulando o no y si los pesos que se van a volcar en materia de créditos y el consumo van a tener un efecto virtuoso que algunos creen, y yo pondría una ficha ahí, que inicialmente vos podés tener una suerte de lado virtuoso de lo que es el efecto del supersepo. Después habrá que generar otras condiciones para que eso sea sostenible en el tiempo. Muy bien, pega la vuelta, ¿vaos, Lucio? Mauro, hay un cargo más confirmado, hay que ver si es secretario o ministerio, pero Juan Cabandié se va a hacer cargo de ambiente. Confirmado, confirmado, confirmado. ¿Que es lo que sea Berman? Sí, supongo que lo hará mejor, estimo, espero, lo deseo por él y por el país. Sin modernización, ambiente, lo que va a concentrar Juan Cabandié va a ser ambiente, hay que ver si es secretario o ministerio, pero finalmente va a estar en eso. ¿Pero qué es ambiente? Y ambiente, por ejemplo, todo el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo. Todo el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo. Eso lo hizo María Julia. No, María Julia anunció, no hizo. Pero vos me volvés loco, Mauro, te hago un comentario y me metés una interjección innecesaria. ¿Ministerio de ambiente? ¿Qué caso es eso? Caritas a los reyes magos. Por ejemplo, evitar que se prendan fuego los bosques. Cambios climáticos. Por ejemplo, la cuenca Matanza-Riachuelo, donde vive mucha gente. Bueno, ¿cómo se nota que en Buenos Aires sur de la ciudad? Yo que me crié en Pompeya, el tema de Riachuelo me parece muy importante, porque hace la pestaña de vida a la gente de mi barrio. Poner los bomberos, poner... No me hagas enojar. Y te quería contar... No, no te di lo que es ambiente, Lucio, disculpame, pero vos tampoco sabés hablar. Pero cuando venía a ver Manacate decías el GIL y no le decías nada y ahora que hay otro gobierno no entendés lo que es ambiente. Yo me aburrí con mis amigos. Está, me parece muy bien. Con vos me estoy haciendo el GIL también. Muchas gracias. Pero no podiste explicarlo de mí. Muchas gracias, muy amable de tu parte. ¿Tenés más? Y te quiero comentar un tema más que es cortito, es para hacer la punta y para explicar. A mí me va a toriar este. Dale. La mayor medida de ambiente es mandarlo a Pino Solán a París, te voy a decir. Sí, está bien. Eso es gasillería. Un gran tabuno. Ya está, empezó la política. Y te quería dar un dato que se ha conocido en las últimas horas que marca un poco el estado de situación de lo que contaba Gustavo Marangoni de la economía. Las ventas minoristas en noviembre cayeron 7,1. Ya a esta altura los números de caídas son, viste, 7, 10, 14 meses. 14 meses consecutivos. Nadie, ni el más pesimista, digo, ni el más optimista de los que hoy son opositores y el 10 de diciembre van a hacer oficialismo. Ni el más pesimista de los que hoy son oficialismo y el 10 de diciembre van a hacer opositores. Esperaba que la recesión fuera tan larga y tan profunda. Es la más larga de las décadas, de los últimos décadas. Bueno, sacando la recesión 98-2002, que fueron casi 4 años porque fue mitad del 98-abril del 2002, sacando esa recesión es la recesión más larga de los últimos años. Lleva ya un año y medio aproximadamente. Bueno, son números realmente impresionantes. Y es lo que dice Gustavo, la economía hoy está anestesiada. La verdad que no sabe cuándo va a despertar, esperemos que van las nuevas medidas. ¿Me puede explicar usted lo que es el Ministerio de Ambiente? Porque no entiendo qué es. Dale, María, te toca a vos. Mauro, el próximo domingo van a verse o van a estar juntos en un mismo lugar el presidente saliente y el presidente... ¿A dónde? ¿Quemando la cámara? Estoy yo en lo mismo. ¿Dónde es eso? En la Basílica de Luján, el 8, en la homilía que está prevista en la celebración de la Virgen. La Iglesia ha convocado a los dirigentes políticos, ambos están aceptando participar y en menos de 48 horas van a verse dos veces. El domingo, allí en la Basílica de Luján y después en la entrega de mando el 10 de diciembre al mediodía en el Congreso. Así que, ambos han confirmado, la invitación fue de la Iglesia formalmente para participar de allí de la homilía. Recordá, Mauro, que la celebración de la Virgen de Luján es de los eventos religiosos de la Iglesia Católica Argentina más relevantes que hay en el año, por eso es feriado nacional, es un feriado inamovible, esto también lo aclaro, que cae domingo 8 y por eso se toma la relevancia que tiene y en lo político para dar una especie de concordia a lo que se viene 48 horas después que es el traspaso de mando, van a estar juntos en ese encuentro allí en la Basílica de Luján. Muy bien, vamos Lantos. Vamos a tener... ¿Quién es la Secretaría de Medio Ambiente? ¿Cómo? La Secretaría de Medio Ambiente. Se llama Ambiente Sol. Un ambiente es... Se llama... No, Ambiente... La Ambiente Grande. Hace cuatro años tuvimos la telenovela de Federico Pinedo, ¿te acordás, Mauro? No. Esas doce horas... Ya será Pinedo o Julio Marcio. Pinedo, presidente, por doce horas. Ah, sí. Sí. Pero antes tuvimos cinco en una semana. Bueno, pero en ese caso hubo un tema de quién le entregaba a quién y los huecos y demás. Muy lindo. Vamos a tener una pequeña remake con mucho menos ruido político porque fue algo consensuado entre ambas partes. ¿Quién es? A ver, la cuestión es la siguiente. Acá el 10 de diciembre va a comenzar la actividad alrededor de las 10 y media de la mañana, al mediodía va a ser la actividad principal en el Congreso, luego va a estar el acto en la Plaza de Mayo, va a estar la jura de ministros en Casa Rosada y esa agenda tan extendida que concluye cerca de las 8 de la noche complica la logística para los gobernadores que tienen que venir acá a participar de esa ceremonia y luego ir a hacer sus propios traspasos de mando en sus provincias. Motivo por el cual Axel Kicillof le solicitó a María Eugenia Vidal que en la provincia de Buenos Aires el traspaso se realizara el 11, el miércoles en vez del martes. ¿Cuál es el problema? Que por mandato constitucional Vidal tiene que dejar su cargo el 10. Con lo cual durante 24 horas el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a estar a cargo del vicepresidente primero del Senado bonaerense. ¿Quién va a ser? No lo sabemos. Eso se va a definir algunos días antes cuando terminen de distribuirse a las autoridades en la legislatura de la provincia. Pero en principio vamos a tener una especie de remake de la Fer Pinedo en provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof asumiendo no el 10 de diciembre sino... ¿Cómo te gustan esas cosas raras a vos? ¿Qué te gusta contar detalles de color? Es el detalle de color es para salir un poco de la rosca porque la rosca muchas veces a nosotros nos encanta pero no se... La rosca, la política, el borroteo... El coro no existe, es un invento... Poroteo, poroteo dije. Poroteo, el correo existe y va a haber novedades pero no me refería a eso. Dale, sáqueme esto y haga fuerte, duro, vamos, arriba. Te retomo la cuestión del acero y el aluminio. Ahora, el que habló fue Bolsonaro, obviamente, también afectado por esta cuestión. El autor del último libro de filosofía. Exactamente. ¿Y qué dijo? Igual, medio escueto, pero es interesante pensar porque quizás uno, antes lo hablábamos de la política, bueno, hay mucha más empatía entre Bolsonaro y Trump, de hecho, Bolsonaro suele, digamos, emular, si se quiere. Y Netanyahu. Netanyahu también, bueno, y... Y entonces, bueno, ¿qué dijo? Dijo, bueno, hay que ver, me voy a juntar con Paulo Guedes que es mi ministro de Economía, vamos a ver. Yo tengo línea directa, dijo, yo tengo línea directa con Trump, así que espero que lo podamos resolver. El otro que habló acá en la Argentina fue el dirigente de la UIA, Urtubey, que dijo, esto demuestra que hasta los más neoliberales del mundo juegan una política arancelaria y proteccionista en esta etapa de la historia. Un poco en línea con lo que mencionábamos antes y que había dicho el titular de Aluar, bueno, llama la atención, no sé si llama la atención a esta altura del partido, pero evidentemente miradas neoliberales o liberales que puertas adentro tienen planteos proteccionistas. Una cuestión que me parece que es no menor. Hablábamos de dos empresas afectadas por esta. Una es, Aluar la otra es Techin. Techin hace, a mediados de 2017, inaugura una planta en Estados Unidos, en Texas, que tiene la capacidad para producir el triple de los tubos de incostura que se producen en la Argentina, con lo cual uno se pregunta si es un problema tan grande o no tan grande justamente estos anuncios de Trump y si no lo estaban viendo desde antes y justamente la inauguración en junio de 2017 de esa planta no tenía que ver con que veían que venía esta cuestión. Señor Martínez, vamos. A ver, siguen las protestas en Chile, pero este fin de semana tuvieron una particularidad debido a que este fin de semana Piñera cumplió 70 años. 70 ya que es jovado. Cumplía años, por lo cual los que emersen las protestas decidieron festejarle el cumpleaños a Piñera de una manera muy particular. ¿La esposa? Sí, no es muy querida después de las cosas que dijo, obviamente, está muy frizada la primera dama chilena, está muy frizada, pero, a ver, ¿qué pasó? Quisieron ir hasta la casa de Piñera a cantarle el infeliz cumpleaños y organizarle una bicicleteada de protesta hacia la puerta. Obviamente que Carabineros armó... Pegó un tiro en las gomas de la chilena. Armó una barricada impresionante y esto generó desbordes y desmanes en... Terroristas, dicen. Claro, en el barrio, el exclusivo barrio Las Condes, que generó también que varios vecinos protesten por los disturbios que hubo dentro del barrio privado. Claro, y si vienen de un quilombo poca vez se ha visto. Bueno, ya llevan 45 días de protestas, 23 muertos y la verdad es que las reuniones en Plaza Italia de Santiago no se detienen. Muy bien. Terminamos con la economía y la política. Entonces, ¿vos lo ves muy complicado como para en cuatro años salir o no? Lo veo muy complicado. Muy complicado. Sí, claro que sí. Porque no solamente está complicado el frente interno de la Argentina, también está alborotado el vecindario. Comentario nada más. Chile, sin contar la actividad del cobre en el último mes y medio cayó 5 puntos la actividad. Tiene el nivel de dos años atrás. Retrocedió casi lleno como en la OCA. Y con el cobre 3,4. Generosamente, claro. Eso por un lado. Después tenés precios de los productos que vende la Argentina regulares. Ni muy buenos ni muy malos, pero nada implica o nada indica, perdón, que esto se vaya a recuperar sustantivamente en los próximos años. Lo que es positivo es que las tasas de interés a nivel mundial están bajas y prometen que van a seguir bajas, pero la Argentina está fuera de los mercados precisamente. Tiene que primero renegociar su deuda exitosamente y luego eventualmente poder volver. Y el comercio internacional está también quieto y si China no crece a tasas chinas, eso tiene que ver con el hecho que el comercio mundial está mucho más ralentizado, mucho más lento a un ritmo menor. Así que la verdad que los desafíos y el viento de frente que tiene el presidente electo es mucho, pero también es cierto que hay un 40% de la economía que está inactiva, que está ociosa y quizás volver a poner eso en marcha pueda dar al menos un cambio de rumbo que es lo que una parte importante de la sociedad está esperando. Gracias, Gusto. Muy amable. Gracias a vos, Mauro. Y finalmente el tema de hoy fue Cristina que dijo de todo, fuerte, pero con nombre, apellido, jueces, lo que marca su inserción ¿cómo va a ser su presencia en la política argentina o no? En el campo de la justicia no cabe duda que va a haber mucho enfrentamiento. No es de la Argentina, es de todos. Todos los presidentes que llegaron hicieron su propia corte. El único que dijo no voy a hacer eso es de la Rúa. Y no creo que haya tenido responsabilidad esto en el gobierno de él, fueron otros factores. Pero la verdad todos cambiaron las cortes. El Lofer comenzó hace muchísimo tiempo. Menem hizo una corte propia, desarrolló toda una teoría sobre el desarrollo y sobre el papel de los jueces en el desarrollo. Ni hablemos de la época de Cristina, son péndulos que van y que vienen. Los que vieron rey, usted va. ¿Te acordás que dijo había un péndulo? Hay un péndulo. Y el péndulo ahora le toca el otro extremo. Esperemos todos. Yo recuerdo hace muchos años vino Candesú, que fue un gran gerente del Fondo Monetario. Realmente un tipo serio lo tuvimos en el radicalismo de contraparte. Un francés, Michel Candesú. Michel Candesú llegó y me acuerdo de una comisión de ADEVA, le dijo a Cavallo, cuando una economía funciona, querido, lo importante es el ministro de Justicia, no el ministro de Economía. Lo más importante es que funcione el sistema de justicia. Los economistas pronostican y llovió, no llovió, se cayó un banco. Las teorías económicas están siempre sometidas a muchos factores. La justicia es fundamental, la igualdad de oportunidades. Y me parece que se vuelva a poner en tela de juicio de la justicia es una reacción lógica, ha sido perseguida, pero al mismo tiempo es tal vez perdernos una oportunidad de que alguien pare el pendiente. Gracias, sean todos muy amables. Cambio de tema, hoy en el programa de Rialas, un ratito en el aire, pasaron dos cosas diferentes, las dos conmovedoras, ¿no? Una es en homenaje a Carlos Ávila, un tipazo, papá de Juan Cruz, nuestro amigo y gerente y el fundador del fútbol de primera, pasamos por él muchos años de la vida, se fue la semana pasada, las cosas pasan, nos pasan de cerca a todos y la verdad que fue un gran homenaje a Juan Cruz ahí. Son dos partes, esto es lo que van a ver ahora con la presencia del doctor Vila que es el presidente del Grupo América y la segunda es otro tema que después le cuento que tiene que ver con Ibope y hablar con ediciones de televisión y pronto se van a enterar de medidas directas por lo menos acá en las próximas 48 horas que fueron anunciadas al aire, por eso me animo a pasar. Primero, con Real y con todos nosotros antes, digamos, incluidos en las transmisiones de fútbol que hicimos ahí, este homenaje muy merecido. A Juan Cruz Ávila hasta Daniel Vila y viene en realidad a charlar de un tipo que hizo muchísimo por el medio. Inventó, no sé cómo llamarlo, Juan inventó, Daniel a los dos, inventó un negocio, estaba ahí, lo vio, es que tenía habilidad para eso, ¿no? Sí, mi viejo fue, yo defino como, era un líder carismático, ¿viste? Mucho carisma. Ah. Y un soñador, era un vendedor. ¿Un vendedor? Un vendedor. Bien. Tuve una agencia de publicidad, le gustó la publicidad, después, digamos, y logró ser un gran empresario, ser un vendedor, digamos, podía vender camisas, o podía vender como hizo, o podía vender, este, publicidad, se metió en el negocio de la publicidad, y terminó vendiendo derechos de fútbol. En un país futbolero. Sí. Y terminó logrando ser un empresario, digamos, reconocido. Yo ahí puse en Instagram, viste, una frase, para resumir un poco su enseñanza, y bueno, y él, el prestigio, era lo que siempre me marcaba como eso, lo más difícil a conseguir. Porque puede ser, viste, un tipo exitoso, puede tener mucha guita, este, como decía, en este país, uno se duerme rico, se levanta pobre, ¿viste? Así que en la Argentina, bueno, la plata tampoco era algo que te daba mucho valor, este, y eso son las cosas que también me enseñó, voy heredando, digamos, de él, Pero esto de poder llegar a ser prestigioso y conseguir reconocimiento es algo que te lo da el otro, vos generás que te lo da el otro. Y en esa búsqueda me parece que también estuvo parte de su éxito. No lo movilizaba ni la plata ni otras cosas, sino esa cosa de ser conocido por el otro. Y logró ser un exitoso empresario, que hay muchos exitosos empresarios, pero me parece que es lo que más pegan a la gente y lo que más, la parte más conmovedora de él es su historia de base. Claro. Entonces, ¿cómo lográs hacer eso? Que es bueno saberle esa historia de base, ¿no? ¿Querés que cuente? Obvio. Bueno, él, él la contó de alguna manera. Yo te cuento la historia que yo tengo, que aprendí de él, y que además de enseñarme el negocio de la televisión, que además de él tuve varios maestros que me fue dando la vida, ¿viste? En la televisión. Y de los que vas aprendiendo. Tanto, no sé, Damato, que fue mi primer jefe, o Gustavo Yankelevich, o Daniel, digamos, de todas las personas que uno va aprendiendo y él también. Pero él además me enseñó lo que nosotros decimos, mi parte estructural, dice, ¿no? Y bueno, él llegó, se tomó el último tren de Paraguay que llegó, creo, a la Chacarita. Cuando tenía cuatro años con su madre, que también era empleada doméstica, o empezó a buscar laburo acá como empleada doméstica, y ella consiguió trabajar en una casa con cama y que puedan aceptarle que el hijo viva en la casa. Ah, mira. En devoto, en viaja de devoto. De familias de clase media, media acomodada. Y una de las cosas que, viste, él hablaba de esas familias que tampoco es que me hablaba mucho, pero sí que no la veía con resintimiento o envidia o odio, viste, sino que como siempre era aspiracional. No había un odio de clase, sino, me gustaría hacer eso. Yo quiero ser como ellos, quiero tener lo que tienen ellos, cómo lo logran. Y la base también de eso era el esfuerzo, el trabajo, el trabajar 24 horas todo el año. Esas son las cosas que yo heredé. Yo por más que quiera no puedo parar de trabajar, no me siento cómodo sin estar trabajando. para las familias es difícil porque, viste, todo el tiempo. Yo lo recuerdo a mi viejo siempre trabajando. De hecho, lo acompañé a él en esta industria, él empezó en la tele a los, cuando yo tenía 12 años más o menos, en 83, y desde ahí que estoy en un estudio de televisión. ¿Con qué arrancó él? Ahí lo conocía Juan, 12 años, tenía en ATC. Una historia conmovedora entre padres de hijos, buenos padres, buenos hijos, que nos tendrá con el cariño de siempre, obviamente a ellos y a nosotros con el recuerdo. Esta fue la primera parte muy conmovedora de la charla que hubo hoy en el estudio hace un ratito. La segunda parte tiene que ver con otra cosa que se fue desviando hacia el lado de la actualidad del famoso rating del cual parece que viviéramos, vivimos, de los desvíos, de las estafas, de las situaciones, de si creemos, si no creemos, el canal está viviendo, el grupo está viviendo una situación muy particular, que es lo que yo considero una mala metodología, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, y de eso habló de futuras situaciones próximas, inminentes, sobre todo para que los periodistas están mirándose enteros, y lo vieron, lo vieron en el programa de Real, el presidente del grupo, el doctor Daniel Vila, creo que es importante que en un par de minutos se enteren de qué va a venir. Vos sabés que yo nunca, nunca, en mi historia, en los medios, le he creído a Evope, nunca, es más, no tengo ni siquiera, no lo veo, no sé ni cómo se lee, ni me interesa, pero acá también hay una responsabilidad de los medios y de los actores de los medios, que es hablar permanentemente, este programa me dio tanto y este hizo un pico de evidencia tal, estamos dándole de comer a alguien, que es el enemigo, porque lo digo con claridad, y Evope hoy es el enemigo que está mirando, ya no la televisión, ya la televisión o la radio ha dejado de interesarle, está mirando más allá, está mirando la medición de otras cosas como son las plataformas digitales. E hicimos que la gente también hable de rating, que antes no pasaba. No sabe de qué se trata, pero habla. Pero porque nosotros lo instalamos en el tema. Exacto, tenés razón si eso. Pero por eso, Daniel, en esta pelea no están solo los dueños de los canales ahora ni los productores, empezamos a tomar conciencia de los conductores. Bueno, eso es fantástico. ¿Quiero decir algo? Empezamos a tomar conciencia, nos dimos cuenta un día que pare, muchachos, basta. Eso es fantástico lo que vos acabas de decir porque antes era una pelea solitaria, ¿no? Y no lo digo por ustedes en particular, en general, en la industria, había mucho ego sobre si yo le gané a fulano, si le medí más, pero no se daban cuenta de la repercusión económica que eso tenía, que es la que estamos sufriendo hoy. Entonces, según Ivope, la gente no ve televisión. Según Ivope, los anunciantes gastan mal su dinero poniéndolo, invirtiendo en televisión. Eso no es cierto. Ahora, ¿es tan grande Ivope que no se puede conseguir otra manera? Digo, en cada televisor, cuando vos lo compras, que haya una manera de mensurar el rating, ¿es tan grande Ivope que no se puede modificar este sistema? Sí, mirá, cada uno que ha tratado de salir a competir con Ivope ha fracasado. Ivope lo tiene en la Cámara de Control de Medición de Audiencias, SMA, que están todos, supuestamente, constituyen, digamos, esa Cámara donde ahí hay que resolver los temas, ahí hemos ido juntos a tratar de resolverlos. Pero, con respecto al rating, es tan absurdo porque, vos fíjate, la métrica que hoy mide los portales. Sí. ¿Cuánto estamos midiendo ahora? No, no, porque de verdad no tengo minuto a minuto. No, no nos importa, pero ¿cuánto? La métrica que mide los portales. Entonces, vos ves que Infobae tiene 18 millones, que es planista, segundo, etcétera. Eso es en toda la región. Y todos los que, más o menos, alguna vez, trabajamos, nosotros tenemos también A24.com, vos ahí podés ver, vos tenés tu portal, la nota que está subida, cuánta gente la está viendo, cuánto tiempo se quedan leyendo la nota, cuánto tiempo visitas únicas, cuántas veces ese volvió al regla, tenés toda la info. ¿Y cuánto vale cada aviso de Google que entra en ese momento? Digamos, esas métricas hoy existen, funcionan y están aplicadas a todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación online, digitales. Por aplicar a la tele. Explícame cómo esa metodología no se puede aplicar a la televisión tradicional. Se lo preguntó, y vos te vas a Córdoba o viajás por el interior del país y es otro América. Sí, claro. Y ahí hay otra discusión, que por eso es la Cámara de Control de Medición de Audiencia donde está el problema general. porque América tomó una decisión y la sostiene de que se ve en toda la región el canal entero. Quizás Canal 13 o Telefe escinden su programación y fraccionan. Eso pasa en Estados Unidos la NBC es toda la región en otro canal. Obviamente América va a tener otro número si la medición es nacional. Y ahí van a tener que empezar a medir Tinelli que va en Canal 13 y en Mendoza va en otro canal y en otro... Tendrá la medición Tinelli. Todos esos debates hay que darlos. Lo que sí no puede ser que hoy con las métricas que hay, que existen, que son empíricas y que funcionan para todo el mundo y donde levantan un montón de guita. Vos vendés por las visitas únicas que tenés. ¿Cómo puede ser que la televisión siga con una métrica antigua que no tiene ningún valor científico en 800, 700? Funciona hoy. Hoy estaban en 133 a las 6... Te puedo decir todo. Sí, te van cambiando. Soy un experto en este tema. Hay 635 y permite prendidos a las 4 de la tarde, 700 de la noche. Ni siquiera están prendidos los people. Y ahora nos enteramos de una cosa absurda por contado del último de Ivoque que es genial. Hago la suma. ¿Cuánto rating tiene el aire? ¿Cuánto tiene las noticias del cable? Y me sobraban 10 puntos. ¿Te sobraban? Claro. Había... Entonces lo llamo a Querol que te digo explícame. Ahora también te miden las personas que tienen el televisor prendido pero que no mira televisión pero que está viendo... Nada, que lo dejó prendido. Que lo tiene de fondo. Entonces eso no lo computa a ningún lado. ¿Y cómo saben eso? ¿Cómo saben eso? Porque tiene el televisor prendido. Mi casa, sin volumen. Tiene un montón de errores científicos comprobados enormes. La verdad que estamos sufriendo todos. No solamente América, sino también lo sufre Marcelo por su programa. Todos lo sufren. Para mí tiene tres veces más. Sí, claro. Obvio que tiene tres veces más. Pero esto que vos decís y un poco contestando lo tuyo por qué no existe otra medidora también tiene que ver con la cómoda posición que tuvieron el resto de los canales durante todos estos años. Como la torta estaba repartida ellos medían bien no les interesaba ir a revisar la metodología de Ivope. Los únicos que en soledad lo hicimos fuimos nosotros. Hoy eso cambió porque ya les tocaron el bolsillo también a los grandes. Pero ya lo inflaron también. ¿Cómo? Ya está inflado Ivope al mismo tiempo por ellos mismos. Sí, sí. Está inflado pero la verdad que la situación como dice Jorge no va para mal. No va para mal. El fin de semana estuvimos hablando con Jorge y este canal va a tomar medidas para revertir esa situación. Medidas que se pasarán por el diálogo franco hasta por la justicia. Estamos dispuestos a dar batalla contra esto porque nos va la fuente de trabajo de ustedes de todos ustedes nos va la inversión nos va la credibilidad porque si nadie nos ve somos poco creíbles nadie nos ve para qué ustedes estarían acá trabajando a la macana nadie nos está viendo. Pero por lo que decís esta vez no va a ser en soledad. No lo sé no lo sé porque nosotros lo vamos a hacer si los demás acompañan será un problema de los demás pero nosotros esto lo vamos a hacer lo estuvimos hablando con Jorge el fin de semana además yo voy a contar Bueno acaba de anunciar el doctor Vila que se va a producir medidas en los próximos días yo creo que estén atentos a defender la posibilidad que el canal honrosamente tenga el rating que realmente tiene y que no se lo dé ninguna medidora como decía Juan Cruz con 600 aparatos 612 están en cualquier etapa estén esperando novedades sobre todo periodistas de espectáculo o lo que sea de actualidad porque sé que en las próximas horas va a haber novedades realmente importantes bueno fueron dos partes primero el homenaje al negro Ávila al querido negro Ávila y segundo definiciones del canal que va a pelear todos juntos estamos hay un chat de conductores y todos para defender lo que se llama hoy fuente de trabajo en un momento difícil del país a ver está hablando de Arroyo en otro lugar en el móvil Gaby Prósperi está ahí a ver Gaby que está pasando la persona más preparada para gestionar el estado es Alberto Fernando hasta que en ocho días para la asunción de Alberto Fernández cómo se dio esta transición y cómo se está dando en lo que falta de esta época una semanita a mí me parece que la transición se da en términos razonables más allá de idas y vueltas se da en términos razonables y lo que permite este siglo XXI es el acceso a la información hay un acceso real a la información sobre lo que se lleva adelante de cada política de cada acción y de cada ministerio hoy en la Argentina ¿cómo entra este cuestionamiento que está habiendo con el DNU de la gente que se agregó en el gobierno con un plazo de 5 años que teóricamente nos va a costar muchísimo si la tienen que despedir cómo se va a hacer es una complicación también esa yo quiero concentrarme en el punto clave que es Argentina contra el hambre y las políticas sociales que vamos a encarar esa es la tarea que yo estoy llevando adelante y sobre esa base queremos trabajar y todo lo que estamos haciendo es articulando con todas las áreas Argentina contra el hambre no es un tema del área social es un tema del área social más de salud más de educación más de producción de alimentos más varias acciones por eso venimos trabajando en eso ¿estas políticas se van a anunciar a través del poder ejecutivo o algunas de ellas van a necesitar tratamiento legislativo en extraordinarias? el plan Argentina contra el hambre va a tener una ley específica que va a ser el diseño institucional que es un plan que tiene un consejo que se llama Argentina contra el hambre que ya se ha reunido hace una semana y un observatorio que va a hacer un seguimiento en eso claramente va a haber una ley específica de otros temas no conozco Daniel ¿ya está definido el gabinete? no, ni idea yo lo que estoy es para acompañar usted está aquí está en las reuniones estoy permanentemente reunido llevando adelante acciones y analizando sobre todo los principales trazos de lo que tiene que ver con el costo de los alimentos y el endeudamiento de la familia gracias bueno Mauro ahí estaba Daniel Arroyo justamente podemos hablar con él o es complicado muy amablemente ¿podés hablar con él un minuto o no? es que bueno a ver ahora en un minuto vamos a estar con él en un minuto vamos a estar con él dale le pido los títulos y voy te decía Mauro anda, anda, anda yo voy voy al título con Hugo dale Hugo, ¿cómo te va? hola Mauro buenas tardes dos importantes declaraciones por supuesto lejos la del día y la de yo creo la del año la de Cristina Fernández vamos a estar contando los detalles de lo que es una larga declaración tres horas treinta y cinco minutos habló tema del día tremendo a las seis lo vamos a contar todo Cristina Fernández hoy frente al Tribunal Oral Federal número dos qué puede pasar en la causa todas las implicaciones y los detalles sobre esa declaración y también atención porque Stornelli piensa volver a Dolores posiblemente esta misma semana para observar la desgrabación de su larga declaración también tengo detalles exclusivos para contarte al menos esos dos temas por ahora sigamos después con los temas del día con la inseguridad que es tremendo por supuesto tenemos como todos los días la inseguridad nuestra de cada día tremendo las cosas que veo cada día es peor en los textos cada día golpea más cada día roba más es impresionante porque ahora a diferencia de lo que pasaba en otros momentos eso queda televisado queda grabado los mismos vecinos los ciudadanos se han transformado en lo que se llama prosumidores es decir no solo consumen sino que producen un material que después se viraliza y ayuda tanto a la justicia como para alertar y generar conciencia sobre la inseguridad que ocurre a diario para la vuelta de este corte llegó la gran chiche dual de que va a integrar parte va a ser parte del gobierno y digo así y como hambre vas a trabajar pero después charlamos cuando me sientes siempre me retás yo no te reto cuando me sientes charlamos sentate acá ahora te voy a ir al corte y sentaste aquí estás bien ahí te queda muy bien la pose así de canchera parada pero viste que soy canchera muy bien y muy no te vamos a estar como canchera te vamos a estar como una señora canchera maravillosa está el móvil ahí no lo agarró todo Gaby entonces voy a ir al corte lo mejor una accidentología vial es el desastre que no debemos tener este que tenemos de choque micro doble micro muerto la verdad que hay que estar precavidos sobre esto hacerme caso asesorate y pedir una consulta con la gente que más sabe en el país que es Mazuko Life Group ahora mismo a este número llama ya Life Group es la única empresa en Argentina especializada en accidentología vial que brinda asesoramiento pericial ilegal a víctimas abogados empresas y medios de prensa en todo el país solicito una entrevista al 4 373 4499 ¿sabías que el arroz marolio además de ser el acompañamiento ideal para tus comidas es una gran fuente de energía que fortalece tu sistema inmunológico? así es el arroz marolio rico sano y rendidor conseguilo con 0% IVA en todos los comercios del país las cosas más sencillas de la vida son molto importantes no se olvidan la pasta del domingo la alegría y el aroma pomarola en la cocina por calidad molto conviene porque si es molto molto viene molto más de medio siglo en la mesa de los argentinos la pasta del domingo